Hola, en esta clase vamos a conocer los fundamentos de TensorFlow y Keras. Dentro del Deep Learning, TensorFlow y Keras van a ser las dos herramientas principales que necesitamos conocer para poder aprender del aprendizaje profundo. TensorFlow es una herramienta principal dentro de lo que es el mundo de la tecnología artificial y el Machine Learning, que nos va a dar toda la información y todas las herramientas para poder trabajar el aprendizaje profundo. Como podemos ver en el gráfico, la inteligencia artificial engloba a lo que es el Machine Learning y el Machine Learning engloba a lo que es el Deep Learning, el aprendizaje profundo. Keras va a ser la herramienta abierta a la plataforma que vamos a utilizar durante todo el curso y que más se utiliza actualmente en el mercado para el mundo del Deep Learning. ¿Cómo funciona? ¿Qué características va a tener como tal ese TensorFlow? TensorFlow utiliza todo lo que es el procesamiento de los procesadores y de las tarjetas gráficas, lo que sería la CPU y la CPU de un ordenador, para poder realizar ese aprendizaje profundo escalable. Al final, gracias a los procesadores y las tarjetas gráficas, vamos a poder ir generando un aprendizaje profundo, lo que sería el Deep Learning de las redes neuronales, que va a ir escalándose en función de la necesidad que nosotros tengamos a la hora de realizar el entrenamiento. Vamos a utilizar grafos de conjunto de datos, de flujos de datos, que nos van a representar todo el flujo constante que vamos a tener de los datos y operaciones, que vamos a llamar de aristas y nodos, que vamos a utilizar para poder realizar estos entrenamientos. Vamos a tener tres elementos principales dentro de TensorFlow. Por un lado, vamos a tener lo que son los grafos, las operaciones y el tensor como tal. El grafo va a ser el conjunto de operaciones y tensores que vamos a tener dentro de TensorFlow, en este caso. Y la operación, vamos a utilizar suma, la multiplicación, el producto, el producto matricial, las matrices, los diferentes productos o las operaciones que vamos a necesitar para poder utilizar lo que serían esos conjuntos de operaciones junto con los tensores. Esta unión de los tensores con los productos o las operaciones que vayamos a realizar, que sobre todo van a ser sumas y productos, es lo que vamos a juntar con el tensor, que este va a ser ese flujo de datos de operaciones que vamos a tener. Como vemos en la pequeña imagen, tenemos unas entradas de datos, que será cuando nos llegue toda la información, luego las operaciones, ya sean sumas, producto matricial, productos normales que podamos tener y todo eso va a ser al final el grafo y los tensores que vamos a tener dentro de TensorFlow como tal. Para ver qué es un tensor y poder conocer al final cada uno de los elementos que vamos a tener, tenemos que empezar a ver cada uno de los pequeños elementos que tenemos que componen como tal un tensor. Por un lado tenemos lo que es un escalar. Un escalar es un número entero, un número normal, un básico, que va a componer, que es cero dimensional, es decir, una dimensión como tal, que va a ser el elemento más pequeño que podemos tener dentro de un tensor. Luego podemos tener, por otro lado, lo que sería el vector, que ya es un objeto bidimensional, de una dimensión en este caso, que sí que puede ser columna o fila, como podemos conocer de matemática más sencilla, que al final va a ser un conjunto de datos que van a estar uno detrás del otro, que al final es un vector solamente de una fila o de una columna. Y luego vamos a poder tener lo que es la matriz, que ya va a ser ese objeto bidimensional como tal, con filas o más columnas que tenemos en el vector como tal, para poder ir teniendo ya una capacidad mucho más grande en el cálculo de las operaciones que podemos tener. Y por último, lo que sería ese tensor es cuando ya tenemos un objeto de n dimensiones, que ya no tiene por qué ser solamente de una dimensión o de dos dimensiones, como podría ser el vector o la matriz, en la que ya podríamos juntar tanto vectores como matrices como escalares, y el conjunto de todos ellos es lo que llamaremos tensor como tal, que puede tener una, dos, tres o cuatro dimensiones como tal. Eso va a ser nuestro tensor, que es lo que utilizaremos dentro del grafo para el flujo de datos y operaciones que tendremos dentro del tensorflow. Vamos a ver la diferencia entre tensorflow y Sacklearn. Sacklearn es una de las principales librerías que se utilizan para el mundo del deep learning, pero estamos orientados para pequeñas tareas o tareas más sencillas o con tasets mucho más pequeños y sobre todo para, es una librería muy buena para las personas que se están empezando a iniciar como tal en el magic learning, en el aprendizaje automático o de una manera mucho más académica como tal, para poder empezar a conocer cómo funcionan las, al final, los diferentes métodos para el aprendizaje automático. Además, tiene una integración muy buena con NumPy o Pandas, pero lo malo es que no es muy escalable a la hora de hacer un proyecto muy complejo porque no realiza una buena operación de la CPU y de la GPU, no escala correctamente al tener unos niveles de datos mucho más grandes y lo que nos va a permitir tensorflow, que es la que se utiliza profesionalmente para poder generar estas redes neuronales, nos va a permitir construir modelos profundos de una complejidad mucho mayor, va a poder tener un procesamiento mucho más grande, además de ser escalable en función de la cantidad de datos que nosotros tengamos y de las capas que podamos utilizar en una red normal, va a ser muy escalable a la hora del procesamiento con este procesador y la CPU, la GPU que podamos tener en un ordenador, va a ser mucho más amplia, va a ser mucho más óptima y sobre todo además tiene una API que nos va a permitir, que sería Keras en este caso, que es lo que veremos justamente después, que nos va a facilitar ese modelado del aprendizaje profundo. Y además nos va a permitir realizar aplicaciones mucho más complejas, como la lectura del Iris, como por ejemplo la lectura natural del lenguaje para poder interactuar o interactuar por ejemplo con un chatbot, nos va a permitir realizar operaciones mucho más complejas que Sakiler que estamos inventando para un mundo académico. Por eso vamos a continuar viendo lo que sería esta API de TensorFlow, que es la que llamamos Keras, que es la que nos va a permitir, y está integrada dentro de TensorFlow, al final TensorFlow tiene por dentro lo que sería esta API Keras, que es la que nos va a permitir simplificar la construcción y sobre todo el entrenamiento que vamos a necesitar hacer de las redes neuronales dentro del mundo de Deep Learning. Si no tuviéramos una API como Keras, sería muy complejo no solo la construcción, sino también el entrenamiento como tal de la propia red neuronal que estemos realizando. Vamos a ver los seis elementos claves que tiene esta API como tal. Vamos a ver que tiene uno de los principales fundamentos que tiene es el modelo, nos va a definir la arquitectura como tal del modelo de las redes neuronales que vamos a utilizar. Luego el número de capas, nos va a permitir tener diferentes capas y sobre todo nos va a ayudar en la estructura como tal de la red que vamos a generar. Va a tener una capacidad muy amplia de generar diferentes capas. Luego la función de activación, nos va a permitir modelar al final los patrones y la relación de las complejidades que nos ordenen los datos. Nos van a generar, nos van a permitir sacar patrones mucho más complejos que nos van a permitir relacionar los diferentes puntos de los datos que podemos tener. Luego tiene una optimización muy buena, como decíamos, gracias a Keras vamos a poder simplificar y generar modelos mucho más complejos. Y el optimizador que vamos a tener nos va a permitir guiar el proceso del entrenamiento para hacer una construcción mucho más precisa y sobre todo que sea más eficaz con mejor rendimiento a la hora de realizar el entrenamiento como tal. Y luego la parte de lo que serían los datos y el preprocesado y luego la función de costo como tal, nos va a permitir por un lado ese datos y preprocesado que tenemos que realizar siempre en algo del machine learning. Vamos a tener que siempre realizar una parte de preprocesado y una parte posterior donde ya hagamos el entrenamiento completo. Gracias a Keras lo que nos va a permitir es tener un preprocesado mucho más limpio. Nos va a ir alimentando poco a poco esa red neuronal a partir de todos los datos de entrenamiento que vamos a tener. Y luego la función de costo como tal, o de loss function, que es como se suele llamar en inglés, nos va a medir ese error que vamos a ir cometiendo en cada uno de los entrenamientos y nos va a permitir sacar esas predicciones mucho más óptimas y con valores mucho más reales. Vamos a ver un poquito, os muestro un ejemplo muy sencillo de lo que sería Keras, que un poco más adelante veremos ya un ejemplo funcionando de cómo va a ser Keras. Seguiremos con TensorFlow, iremos viendo cada una de las partes poco a poco, esto es un pequeño ejemplo que podemos ver. Y con esto terminaríamos lo que sería la primera clase sobre fundamentos de TensorFlow de Keras, donde hemos visto un poco la definición de las principales características de ambas herramientas. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.